En la clase del día de hoy vamos a estudiar las transformadas de Clark y de Park. Creo que ahí me quedó una E dando vueltas, habitualmente Park es sin la E, así que lo voy a revisar. Y lo que vamos a ver es ambas transformadas, antes de eso les voy a explicar, pero ya terminé el proyecto, así que les voy a explicar a grande rasgo en qué consiste. Y después voy a aplicar o usar un poco Plex para mostrarles cómo se usan las transformadas. Partiendo por el primer punto que debemos analizar el día de hoy, es el proyecto. En el proyecto, básicamente lo que tienen que hacer es controlar una máquina de corriente continua, como la figura que se muestra en la diapositiva. Esa máquina tiene que ser controlada con dos tipos de drives de corriente continua. Un drives como el que se muestra acá, que se conoce como puente H. Cuando esto está así, se conoce como full bridge. Y en alguna parte de la simulación lo que van a tener que hacer es conectar la máquina a medio puente H. Entonces esto de aquí no va a existir. Y eso se conoce como half bridge. O como a veces se denomina chopper. Claudio Vial tiene la mano levantada, cuéntenme. Hola profe, sabe que está haciendo el preinforme para el laboratorio y creo que hay una materia que falta de ver de continua, no sé, sobre el tema del control de la corriente de campo en la máquina de C. Como la parte de magnetización y todo, porque nos pide, por lo menos en el preinforme, que propongamos una estructura de control, tanto para la corriente de armadura, que tiene que ver con la velocidad, y con el tema del campo. Creo que eso lo había quedado pendiente en la clase pasada. O sea, les dije que no lo iba a mencionar porque las máquinas tienen dos modos de operación, que es el modo a flujo constante y a flujo debilitado. Y en el proyecto tienen que trabajar eso. Yo asunto que ya estudiaron conversión y máquinas, entonces no me detuve tanto en eso. Pero la ecuación del campo es 1 partido por LF, S más RF, que es igual que la ecuación de la armadura. Sí, sí, y el tema es cómo se relaciona con la constante de magnetización, esa KT. Por eso tiene que distinguir los dos modos. Cuando la máquina opera debajo de su velocidad nominal, el flujo es constante. Entonces si usted va a operar la máquina entre 0 y, qué sé yo, 500 RPM, la referencia o la tensión con la que alimenta la máquina es siempre constante porque hay un flujo que es constante. Si la máquina va a operar, si es una máquina con dos pares de polo y la máquina va a operar por sobre 1.500 RPM, supongamos que quiere que opere a 2.000 RPM, cuando la máquina pasa a los 1.500 RPM lo que tiene que hacer es debilitar el campo y eso significa disminuir la corriente de campo en función de cuánta velocidad usted quiera lograr. Y por eso hay una parte del preinforme que es como investigación. Tienen que proponer ahí ustedes un método de cómo hacer eso. Ya, profe. Ahí tenía dudas más o menos con eso. Ahí lo voy a buscar. Gracias. Perfecto. Entonces, como les mencionaba, en el proyecto van a haber cuatro partes. una parte teórica, una parte más bien de simulación, pero simulación a nivel de control. Eso quiere decir que vamos a estar en el dominio de S con solo funciones de transferencia. Después, tienen que hacer uno de esos controladores de manera discreta. Por lo tanto, van a tener que usar un bloque que se conoce como C-Script y que se programa en C. Y después van a tener que mezclar control y potencia. A grandes rasgos, esas son las áreas del proyecto. Se los voy a mostrar a continuación. Y las condiciones son básicamente las que están contenidas en el documento que les voy a subir a la luz virtual. Pero básicamente que se pide que trabajen en grupos de máximo tres personas. El informe tiene que considerar un índice de contenido, un listado de tablas y un listado de figuras. Y la idea es que empiecen a usar el template de los trabajos de titulación para que empiecen a hacer informes que tengan un poquito más de preparación en cuanto a formato. No deben exceder las 25 páginas de contenido. Eso quiere decir que en contenido no se está contando ni la portada, ni el resumen, ni las referencias y secciones adicionales. Pero 25 páginas desde que ustedes parten con el capítulo 1, donde empiezan a resolver todo. Como les comenté, mi parte del ramo va a valer la mitad. Por lo tanto, este proyecto, que es uno de los dos proyectos, va a valer un 25%. El deadline inicial es el martes 2 de junio, antes de las 5 de la tarde, y lo tienen que subir a la plataforma. Hay algo que no mencioné en el proyecto, pero es que habitualmente, si hay atrasos, yo descuento un punto o fracción. Perdón, descuento un punto por semana o fracción. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted me entrega el informe el día miércoles, puede aspirar máximo a un 6. Si me lo entrega el día jueves, también puede aspirar máximo a un 6. Pero si me lo entrega el martes siguiente, el martes 9 de junio, a las 17.01, ya son dos puntos de descuento, porque es un punto de descuento por semana o fracción. Matías tiene una consulta. Sí, profe. ¿Los grupos para el trabajo son los mismos que se hicieron para la tarea de la clase 3? Ustedes pueden elegir los grupos a voluntad. No tengo mayor inconveniente. Ah, perfecto. Ya, gracias, profe. La idea sí es que el curso no es divisible por tres. Entonces, tienen que quedar al menos dos grupos de dos personas, pero la idea es que nadie quede trabajando, que no hayan grupos de uno. Y si me dejan cambiar de aplicación, creo que tengo esto. Agustín, consultame. Justo le quería preguntar eso, porque para esta tarea que tuvimos, que también era en grupos de A3, traté de buscar a algún grupo que quiera alguna persona libre, pero no encontré a nadie. Y, bueno, yo creo que ningún grupo quiere ser de dos en vez de ser de un grupo de A3, ¿me entiendes? Ya, entonces yo voy a designar ahí a un par de grupos de dos. Pero la idea es que no tenga que hacer las tareas solo. Bueno, ya. O sea, si ustedes no se pueden organizar independientemente, o sea, no es mi idea estar, no, esa es la programación, estar designando grupos, pero si no lo pueden hacer autónomamente, lo hago yo, no hay problema. ¿Lo puedo ver hoy día, profe, y le mando un correo? Sí, mándeme un correo y yo le respondo a ese correo. Ya. Ya, aquí tengo el proyecto, déjenme cambiar de pantalla. Referencias. Y acá está el proyecto. Entonces, como les mencionaba, la topología base es una máquina de corriente continua, en la que cada grupo tiene parámetros distintos. Entonces, las máquinas son ligeramente distintas en términos de corriente nominal y parámetros eléctricos. Eso hace que todas las simulaciones sean diferentes y que no se pueda copiar. Cuando les sugiero que no se copien, es porque todos los semestres yo reviso informes y es raro que, no sé, que si la máquina tiene ocho polos, la velocidad nominal sea a 3.000 RPM. Y de esa manera yo me doy cuenta enseguida si están copiando o no. Entonces, como son un poquito menos de 30, hay hasta 10 grupos. La idea nuevamente es que ustedes elijan los grupos y se vayan anotando. Esa coordinación la tienen que hacer con Patricio, que es el ayudante, pero no es que si eligen un grupo sea más difícil que el, no sé, que tengan que pelearse por ser el grupo uno. Básicamente lo único que cambia son los set points de sus plantas y los niveles de tensión y corriente. Hay máquinas un poquito más grandes, máquinas un poquito más chicas. Como les decía, dependiendo de la aplicación, pueden estar trabajando con un half bridge, que es una pierna de este convertidor, el switch de arriba y el switch de abajo, o con un full bridge, y que el full bridge sería lo que está representado acá. Si no me van entendiendo, porfa pregúntenme, porque me pasa que en los proyectos a veces les cuenta entender qué es lo que les estoy preguntando. Entonces, hay una primera parte que es de trabajo teórico, en la que tienen que hacer un benchmarking de, que esto es más bien estudiar un poco y resumir la información solamente, pero tienen que hacer un benchmarking de tipos de máquinas de corriente continua y en qué se aplican. Actualmente los benchmarkings se presentan o se sintetizan a través de tablas. Por eso aquí les pongo, se sugiere presentar una tabla comparativa para sintetizar la información y les sugiero una extensión de una página. ¿Por qué? Porque no me interesa leer 5 o 10 páginas de cosas que ya todos conocemos, sino que me interesa ver cómo son capaces de sintetizar la información y de resumirla en un diagrama o en una tabla que sea algo más bien ilustrativo. Después es algo parecido para los cuadrantes de operación de un driver. Tienen que explicar qué es su operación en uno, dos y cuatro cuadrantes, que busquen drives de C comerciales, incluyen al menos 10 modelos, lo mismo que hagan una tabla para que los comparen. Aquí está lo que preguntaba, se me fue el nombre, pero era Claudio parece, Claudio Vidal. Lo que preguntaba Claudio, ¿qué es la operación de un motor a flujo constante y a flujo debilitar? Básicamente eso es lo que hace que la máquina pueda ir más allá de su velocidad nominal o no. Y tienen que hacer una lista de características y casos en que se aplica cada modo. Después ya viene algo más teórico que es proponer un sistema de tres lazos, que alguien también me lo preguntaba, que es para controlar la planta mecánica, la planta de armadura y la planta de campo. Y en una primera instancia consideren operación a flujo constante en el lazo de campo, que es lo más fácil de hacer. Después tienen que dibujar y documentar cómo es la estructura de control, identificando cuáles son las señales, y aquí es importante que si van a poner un esquema, el esquema lo comenten y lo describan. No pongan solo un diagrama de bloques sin ningún símbolo, sin ninguna cosa, porque eso va a estar mal. Aquí viene un ejercicio analítico que es dependiendo de la potencia y la corriente de cada máquina, tienen que encontrar su velocidad base. Después tienen que diseñar los controladores con distintos parámetros para cada grupo, entonces todos los controladores son distintos. Y después ya vienen algunas pruebas. Tienen que, aquí solo hacer la parte de control, entonces aquí no hay máquinas, sino que son solo funciones de transferencia. Tienen que diseñar los lazos, usar anti-windin app, probar que el lazo de corriente por sí solo funcione, probar el sistema de los tres lazos juntos, hacer cambios de calor. Después viene una parte de simulación en tiempo discreto, en la que lo que tienen que hacer es pasar el uno de los lazos de acá a código C. Y tienen que usar la frecuencia de switching que les corresponde y después cambiar la frecuencia de switching para ver qué pasa. Y después, en la última parte, ya tienen que armar el circuito eléctrico y el circuito de control, probar que el convertidor funcione, probar que los lazos de control funcionen, conectarle una carga a la máquina, porque en realidad, habitualmente lo que hacen es hacer andar la máquina sin carga, pero eso es un poco una simplificación de la vida real. Entonces tienen que conectarle una carga mecánica, hacer un par de pruebas, ver qué pasa cuando la máquina frena, y todo esto, todas estas secciones son empleando el chopper, que es una pierna del puente H. Llegando a esta parte de acá, se van a dar cuenta que con un solo puente H no pueden hacer todo lo que necesitan, entonces tienen que cambiar a la configuración puente H y hacer estas últimas dos pruebas. Eso es básicamente el proyecto. No sé si tienen alguna consulta o comentario. Profe, una consulta. Dígame. Es que no sé si alcancé a ver o no, pero estaban los parámetros que debe tener la parte de campo, el puente de campo. Sí, exacto. Están definidos. Ah, ya, perfecto. De hecho, es más variable porque están definidas las inductancias y la resistencia, y en alguna parte, como las máquinas son distintas, menciono que la tensión máxima para alimentar el campo es de 120 volts. Acá. Ah, perfecto. Vale, bro. Muchas gracias. Gracias. ¿Hay alguna otra consulta? Al momento de ir desarrollando este informe, ¿es necesario ir poniendo cada punto que se va haciendo con su respectivo título? Ya, eso es súper importante. Buena pregunta, Marco, porque me pasa que me entregan los informes y ponen sección, estoy inventando, pero ponen sección 45. Y la sección 45 de su informe es la respuesta a la pregunta 22, por decir una cosa. Entonces, después cuando uno revisa, me queda súper difícil hacer como un match, o a veces en la sección 45 pues te entran la parte 23 y 25. es complejo hacer como un 1 a 1. Lo que les sugiero es que no es necesario que le pongan el mismo nombre, pero la sección 1 que sea la respuesta a la parte 1. La sección 2 que sea la respuesta a la parte 2. De esa manera, cuando revisamos hacemos una planilla y damos puntaje por cada una de las secciones. Entonces, así es más fácil y habitualmente cuando hay recorrecciones, me dicen, profe, hay que recorregir la parte 28 y 29. Estoy inventando de nuevo los números. Pero esa parte 28 y 29 nunca sé si es las preguntas 28 y 29 que dije yo o la sección 28 y 29 que le dieron la numeración a ustedes. Por lo tanto, la sugerencia es que su informe tenga 24 secciones y que en cada sección contesten la pregunta de acá. Si la sección es cortita y es de media página no importa. Pero así es más fácil hacer el match y revisar. Profe, y bajo eso mismo el template que entrega la USACH igual los márgenes que tiene son bastante grandes. ¿Eso lo ajustamos? ¿Lo dejamos tan fuerte? No, usen el template de las tesis porque así se van a acostumbrar. Ese template no lo defino yo, no lo define en el departamento lo define en nivel central y hay que usarlo. Ah, ya, entonces los dejamos tal cual y tratamos de acotar lo más posible. Exacto, entonces la sugerencia mía es que usan el template, le cambian el nombre a la portada en vez de tesis y le ponen el tiempo eliminan las secciones como agradecimiento y cosas así, dejan las secciones, bueno, eso se hace automático, pero a ver, vamos a cambiar y les voy a mostrar un poco el template. es Chrome. Ah, bueno, y otra cosa importante es que yo no puedo, o en realidad ustedes tienen la libertad absoluta de elegir con qué van a escribir, pero si lo hacen en el látex o no, en el list tienen 5.5 décimas de bonificación y eso es para que se empiecen a acostumbrar a hacerlo, dejar de lado Word y usar látex porque es bastante más profesional. entonces aquí estoy abriendo el template y ese template, Francisca, dígame. Una consulta, lo que pasa es que a nosotros nos pasó en la tarea que los márgenes nos quedaban muy muy amplios, entonces queríamos que las imágenes quedaran una lado a la otra y vimos el template pero no nos funcionó cómo poder juntar las dos imágenes. No sé si me entienden. ¿Pero querían hacer como una imagen con varias figuras adentro? Sí. Ah, ya, ¿y estaban usando el comando subfigure o no? Sí, y no, y al final tuvimos que poner una abajo de otra para alcanzar las tres páginas pero tuvimos que borrar muchas fotos porque no pudimos como adaptar bien el template. Mira, voy a mostrar el template a modo general y después le explico cómo hacer eso. ¿Le parece? Ya, por fin. Gracias, profesor. Entonces, el template define y es importante que lo lean porque me di el trabajo de definir todas las cosas que habitualmente hacen mal. Por ejemplo, esta página acá que es la de derechos de autor la pueden comentar y no la incluyen. Y aquí al título le ponen en el título del trabajo, en autores ponen su nombre, en profesor guía dejan mi nombre y aquí le ponen trabajo para el curso de dinámica de Mac. Entonces, si ustedes se van acá haciendo doble clic abrir la parte del documento donde dice eso y aquí lo pueden ir cambiando. Esto está estructurado de la siguiente manera. El archivo base de la text tiene varios capítulos que son archivos .text independientes que se llaman de un archivo .text general que es el de acá, sino me. Entonces, si ustedes quieren incluir otro archivo o otro capítulo o otra cosa, lo tienen que guardar en esta carpeta y lo llaman de acá. Usan el comando include capítulos en la ruta de la carpeta y aquí ponen archivo 1, por decir algo. Y así pueden agregar un capítulo o una sección independiente. La numeración aquí se va a hacer automáticamente. Entonces, lo que les sugiero es que como el informe tiene cuatro partes, cada parte sea un capítulo. Entonces, el capítulo 1 es la sección teórica, el capítulo 2 es la sección de control y las subsecciones se van ordenando y numerando automáticamente. Entonces, así yo reviso y me queda más fácil. Eso es una cosa. Entonces, cuando ustedes trabajan con figuras, lo primero que tienen que hacer es leerse esto para que sepan qué tipo de figuras, con qué resolución y cómo se numeran y cómo se comentan. Entonces, lo que me preguntaba Francisca es lo de las figuras múltiples. Aquí hay un ejemplo de una figura múltiple. Si le hacen doble clic van a ver el código. Entonces, el código lo que hace es que usa el comando subfigure y establece el ancho. El ancho aquí es de 6 centímetros. Entonces, como la página tiene como 20 centímetros de ancho y si pongo dos figuras de 6 centímetros me van a caer una al lado de la otra. Pero si a esto yo le pusiera 90 y recompilo lo más probable es que pase lo que decía Francisca que queda una abajo de la otra. Eso de ahí. Entonces, lo que tienen que hacer es como preocuparse de que el ancho de su figura sea más chico que la mitad del texto para poner una al lado y no una abajo de la otra. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, respecto al mismo caso de las imágenes ¿cómo yo podría en ese caso ampliar el margen entre las páginas por ejemplo en el texto? Ah, ya. Las figuras no se pueden salir del margen del texto. Ya, pero por ejemplo ¿dónde yo podría cambiar el margen del texto para que yo tenga un margen ya definido y que no me cambie todo abajo? No sé si me explico. No, no, no entiendo. Por ejemplo, el que tiene ahí en su computador ya está definido en un margen y ese margen yo lo puedo achicar o arandar, ¿cierto? Ah, ya. Pero es que no puede hacer eso porque si no ya no cumple con los alineamientos de la universidad. Ya, y eso ¿dónde yo lo veo en el... En la clase. En la clase están definidos todos esos. En los archivos látex habitualmente hay un archivo text que es como el archivo madre por decirlo de alguna manera que hace estos go to a los archivos chicos. Y aquí está este archivo que es tesis integrado CLS y esa es la clase de látex y ahí están definidos los márgenes las fascinaciones la sangría y todo ese tipo de cosas. Ah, ya. El que lo quisiera cambiar tiene que cambiarlo en la clase pero si lo cambia en la clase y alguien con buen ojo se da cuenta el trabajo está fuera de formato y no es aceptado. Comprendo. Ya, ya. Ya, gracias. Pero fue una consulta ¿las referencias tienen que ser con Mendeley? Pueden ser con Yapref o pueden ser con Biftex eso es independiente. Yo recomiendo ser Mendeley ¿por qué? Porque miren yo abro Mendeley y aquí se me abre mi aplicación de escritorio y bueno yo uso harto Mendeley porque escribo bastante pero uno puede organizarlo por carpetas y en cada carpeta puede tener un montón de papers entonces lo que yo hago es que por ejemplo si estoy haciendo un trabajo me creo una carpeta qué sé yo en tarea dinámica creo ese grupo y una cosa importante es que yo puedo invitar a más gente a ese grupo y todos pueden sincronizar en paralelo a ese grupo eso es una cosa importante lo segundo importante es que cuando yo estoy acá en internet y me voy por ejemplo a la IEEE Explore y veo un paper y aquí hay un paper que yo quisiera agregar a mi base de datos entonces uno puede agregar un plugin aquí ¿están viendo mi pantalla o estoy hablando así como en? Sí, profesor Ah, ya me nomás voy a ingresar entonces yo puedo agregar automáticamente esta referencia a mi base de datos vamos a decir que voy a buscar esta referencia y la voy a agregar al grupo que creé recién ¿cómo fue que le puse esta cosa? Tarea, ¿no? Tarea dinámica lo agrego después me pongo acá en la aplicación y esto lo puedo hacer las veces que necesite sincronizo se demora un poquito pero después de sincronizar me aparece la base bibliográfica acá ahí apareció ¿se fijan? y yo no tengo que estar escribiendo ni el autor ni ninguna cosa entonces así evito que me quede mal y después cuando yo estoy en Overly en la referencia por ejemplo aquí yo digo ya voy a usar como referencia para esto un archivo que se llama referencia dinámica dinámica entonces la referencia yo la guardo en esta carpeta que se llama ref me voy aquí a ref y le pongo importar le pongo acá pueden usar sotero también si quieren importar desde Mendeley busco la carpeta que tiene la referencia y aquí le pongo el archivo que le he definido referencia dinámica lo creo y cuando yo compile voy a tener automáticamente la base de datos que guardé en Mendeley eso hace que el manejo de referencia sea súper sencillo y no tenga errores profe ¿podría explicar esa parte de entrelazarlos por decirlo así porque lo que yo siempre tenía que hacer era eliminar la referencia volver a compilarlo y subirla de nuevo ah ya eso bueno depende de cómo tengan el overleaf pero yo tengo overleaf full entonces cuando el overleaf es full deja hacer ese enlace directo de de Mendeley si no tienen overleaf full es como dice usted que tiene que hacer lo manual tiene que guardar el archivo acá en Mendeley se van aquí a tools options vip text y aquí eligen la carpeta donde lo van a guardar y después a Mendeley le suben el archivo desde esa carpeta cuando el overleaf es full deja hacer ese automático ¿y la universidad tiene con overleaf? no pero la IEEE de hecho yo no pago por overleaf pero tengo cuenta de la IEEE cuando uno tiene cuenta de la IEEE puede usar overleaf full pero nosotros igual tenemos el acceso a la IEEE por el explorer del virtual o no sirve eso pero eso es acceso institucional tienen que hacerse un usuario y está registrado en la IEEE como estudiante ¿y eso es gratuito? no, estoy seguro ah ya lo más probable es que no es probable que no porque yo yo estoy registrado como profesor y pago como 150 dólares al año ahora gracias en mi caso tiene otros beneficios pero en el caso de ustedes creo que no se justifica que por no cargar el archivo tengan que pagar entonces si no tienen overleaf full tienen que hacerlo manual no entonces creo que con eso respondí las dudas de cómo trabajar el informe y de cómo manejar la figura hay varios comandos y mi experiencia al menos que uno va entendiendo esto a medida que escriben o en látex porque habitualmente como que siempre me pasa todavía que no sé cómo se hace algo lo googleo y encuentro la solución pero eso es un proceso iterativo hay otro comando que es útil que es que uno puede poner aquí white 1.0 slash creo que era como page white screen o algo así y ese 1.0 es como más que centímetros es el tamaño de ancho de la página déjenme buscarlo en otro archivo si no me equivoco era con el text white este es el comando ese mismo ese comando es súper útil porque más que definir el alto en centímetros de la de la figura lo que hace es que la proporciona en función del ancho del margen de la página si compilo la figura de arriba me va a quedar súper grande y la de abajo me va a quedar más chica entonces lo que uno puede hacer para que estas dos figuras queden una al lado del otro es que le pone que una sea 0.4 o 0.45 por ejemplo y esta también es 0.45 entonces ahí debiera quedar una al lado del otro ahí quedaron efectivamente al lado y esta no en la clase la idea es la vía 4 no y esta no es Tampoco Esta de acá Voy a dejar en el La vía por código por si alguien lo necesita Ya Vuelvo entonces a la materia Y lo primero que vamos a ver Es la transformada de Clark La transformada de Clark Es como se muestra acá en el ¿Qué me quedó? Bueno, el GIF Es lo que se muestra acá Entonces La utilidad de esta transformada Es más bien Asumir que en un sistema trifásico balanceado Yo puedo representar La tensión o la corriente De la fase C A través de saber Las tensiones y la corriente de la fase B Y de la fase A Entonces Si yo conozco la corriente de la fase A Y de la fase B Puedo determinar cuánto es la corriente de la fase C Porque la suma de las tres debiera dar cero Entonces despejo la corriente de la fase C Si uno tiene eso en mente Podría pensar que No necesita Estas tres corrientes Para definir el comportamiento Del vector de corriente Sino que necesita solo dos Y lo que ven acá en la diapositiva Es eso Es pasar Aquí se ve mejor Pasar desde un marco de referencia En el que hay tres ejes El eje A El eje B Y el eje C A un marco de referencia En el que tengo el mismo vector Pero tengo solamente dos ejes Un eje alfa Y un eje beta ¿Cuál es la ventaja de esto? Es que yo Describo el mismo sistema trifásico Pero ya no con tres señales A, B, C Desfasadas en 120 grados Sino que la defino por Dos señales Alfa, beta Desplazadas entre ellas en 90 grados ¿Se entiende? Todo correcto, profesor Ya Desde el punto de vista matemático Uno lo puede hacer bastante más complejo Pero cuando yo estudié dinámicas No lo entendí bien Hasta que lo simulé Y lo simulé como tres años Después de haber hecho el curso Entonces Ahora trato de De enseñarlo como más visualmente Para que se entienda Cuando uno lo quiere hacer matemático Y más complicado Lo puede hacer Y es lo que vamos a hacer En la siguiente diapo Pero Básicamente Como que El sustento teórico Que hay detrás Es que Cuando yo tengo un sistema trifásico Tengo un sistema trifásico En el que Por ejemplo Las bobinas del estator En un motor Están desfasadas En 120 grados Espaciales Y las corrientes Y las corrientes están desfasadas En 120 grados Temporales Entonces yo represento eso Como este vector que está acá Si yo Tomo la consideración Que les mencioné Que las señales Aparte de estar desfasadas Espacialmente Están desfasadas Temporalmente Y sustituyo La expresión Para el flujo en A El flujo en B Y el flujo en C En esta ecuación Vectorial de arriba Voy a tener Un corcho más o menos grande Si trabajo eso Matemáticamente Me voy a dar cuenta Que ese mismo vector Que tiene componentes Senoidales Y exponenciales Puede ser Expresado como Una parte real Más Una parte imaginaria Eso es La base de Pasar un sistema trifásico A un sistema Bifásico Como ustedes se fijan acá Las partes alfa Y la parte beta Están desfasadas Por un J Entonces tengo un sistema Déjenme poner el lápiz Acá Aquí está beta Y habitualmente Alfa está en fase con A Por lo tanto Yo puedo describir El vector Phi En función de mis componentes En A En B Y en C O hacerlo De una manera Más compacta Que es decir El componente en alfa Y el componente en beta Donde el componente en beta Es imaginario Y este componente de acá Es real Si uno lo quisiera mirar Como en un diagrama vectorial Tendría algo más o menos así Tengo En una primera instancia Mi sistema Descrito Por sus tres componentes En ABC Y yo lo puedo Escribir Equivalentemente En un sistema Descrito Por sus componentes En alfabeta Si yo lo trato De sistematizar Es más o menos así Yo tengo el vector En ABC Aplico aquí La transformada Y esto ustedes Lo van a encontrar En la literatura Como 13S2 Alfa, alfabeta O clar Y desde mi sistema inicial Que estaba en ABC Obtengo dos señales En alfabeta Cuando uno hace La proyección matemática Del vector Del vector Aquí Sobre estos dos ejes Alfa y beta Tiene que decir Por ejemplo Y eso se lo voy a dejar Como tarea La componente La componente en beta Está Aquí hay 120 grados Entonces La componente B Para llegar a beta Tiene un coseno de 30 Si no me llego En el caso De la componente C Sería un El ángulo va para el otro lado Un coseno de menos 30 Entonces Si uno hace La proyección Del eje B Sobre beta Del eje C Sobre beta Y sobre alfa Va a llegar A la conclusión De que Es aplicar Un poco de trigonometría Y esa trigonometría Entrega estos valores Que sería 1 Menos 1 medio Menos 1 medio 0 Raíz de 3 medios Y raíz de menos 3 medios Afortunadamente Para nosotros Estos valores son fijos Entonces Cuando yo quiero pasar Un vector De alfa y beta Perdón De ABC A alfa y beta Siempre ocupo La misma matriz No es que la matriz Esté cambiando Y tenga distintos valores Sino que es Esta matriz De valores Constantes Siempre Y como Es una matriz Que tiene inversa Yo puedo encontrar Los vectores O los valores De las componentes En ABC Desde los vectores En alfa B Profe Una consulta Lo que no entiendo ¿Cuál es el objetivo De aplicar La transformada De claro Lo vamos a ver Enseguida Pero Finalmente Por ejemplo Si usted tiene Un sistema Trifásico Y necesita Controlar la corriente En las tres fases Necesitaría Tres controladores Uno para la fase A Uno para la fase B Y uno para la fase C Si lo hace en alfa Beta Necesita solo dos Entonces Esa ya es una ventaja Otra ventaja Es que alfa Beta Es ortogonal ABC No son ortogonales Entonces Al ser ortogonal Alfa y beta Tienen una relación Directa con La potencia Activa Y la potencia Reactiva De manera Desacoplada Eso lo vamos a ver Cuando estudiamos La otra transformada Pero Finalmente Es reducir Las variables Que yo tengo Porque Cuando yo tengo Tres corrientes En un sistema Trifásico No es que tenga Tres grados De libertad Tengo efectivamente Solo dos grados De libertad Porque una corriente Depende de las otras dos Entonces Hace al sistema De control Más compacto No sé si con eso Respondí su duda Sí, profe Ya Ahora De nada Hay algunos puntos Que son importantes Y creo que el primero Es tener súper en claro Esto En un sistema En alfabeta Las señales Están desfasadas En 90 Otra cosa Importante Es que Alfa Habitualmente Está en fase Con alfa Y que También Habitualmente Alfa Vale Aquí no se ve No sé si ustedes Lo ven Pero Yo tengo como El icono Del Del zoom Entonces me tapa Pero Lo que debiera decir ahí Es que Alfa Es 1,5 veces A Y esas son Tres consecuencias Importantes De Analizar La transformada De Alfa Veta Una vez Que yo Ya tengo La transformada Alfa Veta La transformada Consecuente Que se utiliza Habitualmente Es la transformada De Park Y lo que hace La transformada De Park Y esa También es Una de las Utilidades De la transformada Alfa Veta Es que La transformada De Park Converte Las componentes Del marco Alfa Veta A continuas ¿Y por qué? Porque si nosotros Recordamos acá Yo tengo Este eje De aquí El vector ¿Se fijan En esta línea Como celeste Que está dando vuelta? Esa línea celeste Que está dando vuelta Es el vector Si yo grafico Sus componentes Que son la línea Azul Y la línea roja Obtengo las señales Xenoidales Que están al lado derecho Que estoy hablando De esto de acá Entonces Mi eje De coordenadas Que sería Alfa Y beta Está fijo Pero ya es un eje De coordenadas Ortogonal Y eso es importante ¿Por qué? Porque cuando yo Aplico la transformada De Park Lo que yo hago Es que yo empiezo A mover este eje S y S Y lo muevo A la misma velocidad Que está girando Ese vector Celeste Entonces Lo que pasa Es que Como yo estoy Moviendo el eje De Q ¿Se fijan acá? No sé si se alcanza A ver bien Yo al menos En mi PC Lo veo súper bien Mi eje de Q Yo lo elijo Giratorio Para ponerlo Encima De estas dos Componentes Ortogonales Y lo que pasa Es que Como el eje Está girando A la misma velocidad Que el vector Las componentes Del vector Son continuas Y pasa A lo que Está acá ¿Cuál es la utilidad Principal de esto? Bueno Tiene un sinfín De utilidades Pero lo principal Es que De esa manera Yo transformo Un sistema alterno A un sistema continuo Eso es una cosa Lo segundo Es que Como estudiamos Creo que No sé si fue La primera o segunda clase Pero Alguien No sé si fue Marcos o Tomás Me preguntó Si podían poner Un PI En una señal alterna Y yo les dije Que no Y la razón A eso Es que los Controladores PI o PID Ofrecen cero error A entrada Tipo escalón Pero no ofrecen Cero error A entrada Tipo Sinosoidal Pero si yo convierto Mi sinosoide En una señal continua Si puedo usar Controladores Tipo PID Y esa Desde mi punto de vista Es la mayor utilidad De las transformadas De LARC Y de PARC Si yo tomo Un sistema trifásico Lo convierto A bifásico Y posteriormente Puedo controlarlo Con controladores Tipo PID ¿Sí? Para hacer Esa sincronización ¿Qué viene siendo Más correcto? ¿Hacerlo por un PLL O por la transformada Alfa-beta Y hago El arco tangente De la componente Imaginaria Partido de la real? Lo más fácil Es hacer el arco tangente Pero la señal Arco tangente No tiene inmunidad A lo armónico Entonces Si la red Tiene algún armónico No funciona también Y lo más correcto Es usar un PLL Ah, entonces Esa vendría siendo Una justificación Suficiente Para decir que Uno mejor ocupa El PLL Sí, pues aparte Que el PLL Tiene como un lazo De control Y como el nombre Lo dice Es face locket loop Entonces como que Lo que hace el PLL Es que hace girar Un vector aquí Me va a quedar feo Pero porque Hace girar un vector ahí Como la línea roja Que dibujé Entonces cuando el error Entre esos dos vectores Que sería Ahí, ahora Es cero El PI Asegura cero errores En estado estacionario Y lo que hace es que El vector que yo dibujé Que es el que genera el PLL Se mueve siempre A la misma velocidad Y a la misma fase Que la línea azul Ah, ya Gracias Ahora Esto que se explica De manera gráfica También tiene su base Matemática Y es Básicamente decir Yo tengo mi eje Alfa, beta Como está proyectado acá Y lo que hago es Por ejemplo Si este es el vector Que yo quiero Describir Recuerden que ese vector Fi En un principio Estaba descrito En ABC Yo uso la transformada De Clark Y lo describo En alfabeta Y posteriormente Uso la transformada De Park Y lo describo En decu Entonces lo que yo hago Es que digo Bueno Si este vector Se mueve a omega E Yo voy a generar Un eje D Que gira omega E Y un eje Q Que también gira omega E Entonces Si yo pongo Esto no es tan correcto Como teóricamente Pero así lo entendí Yo la primera vez Y creo que se entiende Si yo me paro aquí Ahí Y miro Al vector Y este eje Que es el alfabeta No se mueve Y miro A ese vector Que se está moviendo Omega E ¿A qué frecuencia Veo las señales? Bastián Profe Puede ir un poco más lento Es que el lápiz No está sincronizado Al audio Ah perfecto Tiene una latencia Sí Vamos a borrar Lo que dibujé Fue básicamente Poner un Observador En el eje alfabeta Y creo que esto Se va a entender Un poco mejor En la diapoca En la animación Me voy a devolver Acá Nos vamos a centrar En este dibujo No sé si se actualizó El lápiz Sí Ya Entonces Si yo pongo Un observador en alfa Aquí Y el observador en alfa Mira a ese vector Celeste que está dando vuelta ¿Lo ve girando O no lo ve girando? Ariel intentó hablar Pero no lo escuché Sí lo ve girando Claro ¿Por qué? Porque el eje de referencia Del observador Está quieto Sí Ya Ahora piensen Esto tampoco es muy Correcto científicamente Pero que El observador Se suba aquí Se suba al vector Que está girando Azul Y el observador Gira con el vector Entonces Si el observador Mira el vector ¿Lo ve quieto O lo ve moviéndose? Lo ve quieto Exacto Entonces Esa es la base De la transformada De Q Lo que hace La transformada de Q Es que pone un eje Que gira A la misma velocidad Que el vector Por lo tanto Como el eje de referencia Se mueve A la misma velocidad Que el vector En ese eje de referencia El vector es continuo Que es lo que está pasando En esta animación Ahora bien Eso se logra Usando Trigonometría Nuevamente Y la matriz Que define Esa transformación Es la que estoy Enmarcando O que va En este cuadrado Donde Si yo tengo Un vector En alfabeta Lo que tengo que hacer Es multiplicarlo Por Cosenos Y senos Para Llevarlo A continuo Por lo tanto Si yo lo que hago Es Espérame Me llegó Un chat Ah ya Estaban contestando Por el chat Voy a poner el chat En la otra pantalla Para poder leerlo Tengo una duda Con lo de la transformada Que En el momento O sea En que momento Empieza a girar En los ejes D y Q Porque Supuestamente Si giran al mismo tiempo O sea Si empiezan a girar De tal manera Por ejemplo Que D Este alineado Con el vector Que gira Se ven como Diferentes señales Así empieza Más tarde No sé si me entienden Sí Tiene toda la razón Ya Eso es Lo que preguntaba Rodrigo ¿No es cierto? Es El producto De cómo uno calcula Ese ángulo Theta sub e Si uno lo calcula bien Quedan como en fase Si uno lo calcula mal Quedan desfasados Pero la idea es que queden Como Como 45 grados ¿O no? No La idea es que Por ejemplo Porque usted puede tener Este ángulo Aquí Creo que se ve mejor Acá En la derecha Ahí está Theta ¿No es cierto? Sí Pero usted podría tener Un eje de aquí Y un eje Q acá Claro Y tendría Theta Que es el ángulo Más un desfase Más un delta Si uno lo calcula bien Entonces Lo que preguntó En antemarco Es Es eso Es con qué técnica Yo aplico Para encontrar ese ángulo Si yo lo hago bien Este Este ángulo de acá Es cero Y El Eje D No me queda corrido Sino que me queda Encima del vector Ah O sea por ejemplo En el GIF Que usted mostró Del DQ moviéndose Ahí está como mal calculado Ahí es como Claro De hecho si se fijan Hay como una componente azul Y una componente roja Si yo lo calculara bien Y pongo el eje D Por ejemplo Arriba del vector azul La componente roja Que es Q es cero Ah ya Perfecto Y eso En la literatura Se conoce como orientación Depende en cómo yo me oriente Es Qué va a pasar Con esos vectores Gracias Entonces si hacemos un resumen Yo Puedo pasar De alfabeta A DQ Usando la matriz Que les mostré Acá A continuación Y si yo invierto Esa matriz Yo puedo Devolverme Desde DQ Alfabeta Yo podría tener señales Continuas Y convertirlas en alternas Si es que aplico La transformada De DQ inversa Algunos puntos O Pseudo conclusiones Son que Las señales De DQ Son continuas Eso es súper importante Y si yo calculo Bien Como me preguntaba Rodrigo El ángulo El eje D Debería tener La misma magnitud De las señales Alfabeta Y lo que les mencionaba Que el ángulo Es súper importante Para esto Y no sé Si se ve bien Acá Pero aquí Yo lo que hice Fue Graficar Unas señales Alfabeta Y DQ Que medí Desde la red O sea Le pusimos Nuestros Transductores A la red A la red De Creo que usamos Un varios Porque aquí Tengo un poquito Menos de tensión Y calculamos La tensión En alfabeta En realidad Uno mide Las tensiones En ABC Calcula Alfabeta Y calcula DQ Pero así es como Se ven Tensiones Reales En D Y en Q Entonces Lo que voy a hacer Ahora Va a ser Va a ser Un ejemplo En Plex De cómo funciona Y antes De pasar A Plex No sé Si alguno De ustedes Tiene Dudas O consultas Profe Una consulta Para fines Del Proyecto El PLL Para sincronizarse Tendría Que Tiene que ser Ideal Llámese PLL Como tal O podríamos O ocupar El arco Tangente Nuevas Pero tiene La máquina De ser No tiene que Usar PLL Ah Toda la razón Pero En una aplicación En otra aplicación Que tenga AC Digamos Para el ramo Para fines del ramo Se podría ocupar Solamente el arco Tangente O siempre va a ser necesario Efectivamente sí Trato de no complicarle Tanto la vida Con el PLL Porque en el PLL Hay toda una Los PLL Son como la base De cómo uno Estima la frecuencia Pues la estabilidad En sistemas de potencia Habitualmente se hace Estimando la frecuencia Calculando la derivada De la frecuencia Y ahí hay como Todo un tema De cómo yo uso El PLL Entonces Por efecto De simplicidad Y en simulación Habitualmente Basta con el Arco tangente Ah Perfecto Eso sería Como un PLL Ya Para después Exacto Y el después Ah Perfecto Gracias Ya vamos a descartar Los cambios Para que no se guarden Las rayas feas Que hice Y vamos a abrir Plex Voy a abrir Un archivo nuevo Y lo que voy a hacer Va a ser Buscar los bloques Lo primero que necesito Es una fuente trifásica En ABC Entonces voy a irme A sources Y aquí tenemos Una fuente trifásica Voy a buscar Un Medidor trifásico También Y para que veamos Tensiones y corrientes Voy a poner Una carga resistiva Scope Y siempre uso El Mux Entonces voy a conectar Esto rápidamente Porque no tiene Mucha ciencia Sino que es Tener un sistema Trifásico Del cual yo pueda Medir las cosas Control R Y este acá Y este acá Y Ponemos La tierra Ground Entonces esta señal Va a ser una señal De 50 Hz Y de 380 Raíz de 2 Eso es 540 Y aquí le vamos a poner A estas resistencias Que sean de Qué sé yo 20 ohms Las tensiones Las vamos a medir Es súper importante Acá que cuando uno Trabaja con sistemas Que va a llevar Alfa, beta O ADQ Tiene que trabajar Con tensiones Fase neutra Y aquí tenemos Un vector De 3 y de 3 Entonces Acá vamos a tener Las tensiones Y acá vamos a tener Las corrientes Y si ustedes le hacen Doble clic a este bloque Pueden elegir Si sus tensiones Son fase neutra O línea a línea Entonces Si van a querer Hacer alguna Transformada Lo que tienen que hacer Es que siempre Sea fase neutra Y si me alejo Un poquito Puedo poner El scope Por aquí Y si uno simula Lo que va a tener Es Las tensiones Y las corrientes Entonces Entonces lo que podemos Hacer aquí Es Para que se vean Distintas Si uno se va A file Parámetros Le puedo poner Que hayan Dos Entradas Entonces tengo Como un scope Con varias Figuras Y elimino Esto Y arriba Grafico las tensiones Y abajo Grafico las Y así Me queda Un poquito Más Ordenado Si fijan Que abajo Arriba Las señales Tienen Amplitud De 540 Y abajo La corriente Como está Dividida Por la resistencia Es 20 veces Más Chica Entonces Ahí está El primer Paso Que es Tener Mi sistema Trifásico Operando El segundo Paso Sería Tomar Esas Mediciones Y aplicar La transformada De Claro Para que esto Quede ordenado Voy a buscar Bloques GoTo Y a este Bloque GoTo Le vamos A poner B ABC Y acá Abajo Lo voy A duplicar Y vamos A hacer Lo mismo Con La corriente Y ABC Posteriormente Voy a buscar El bloque From Que es El bloque Hermano Y lo que hago Es duplicarlo Y aquí tengo B ABC Y aquí tengo I ABC Y ya estoy En condiciones De aplicar La transformada Alfa Beta Entonces voy A la librería Y busco Transformadas Transformadas Y aquí me sale Quizás No se ve Pero si le hacemos Una lupa Me fui Un poquito Al extremo Aquí están Los bloques Y si ustedes Se fijan El primero Es transformada De tres fases A SRF SRF Significa Algo así Como eje De referencia Estacionario Si no me equivoco Pero lo pueden Ver por el símbolo El símbolo Es ABC Alfabeta Y lo elijo Voy a ocultarle El nombre Para que Vamos a sacar La lupa Porque si no Me cuesta mucho Manejar el computador Si ustedes Le hacen clic derecho Control Shift N Le sacan el nombre Para que no se vea Como tan feo Ingresan Con tres señales Y Van a salir Con dos Entonces Lo que voy a hacer En este gráfico Va a ser Mostrar las señales Alfabeta arriba Y las señales ABC abajo Solo por efectos De comparación Y si se fijan Instantáneamente Las tensiones En alfabeta Que abajo Estaban definidas Por tres variables Arriba Quedan definidas Por dos Ahora ¿Qué hay Dentro de la Transformada Alfabeta? Bueno Si uno le hace Clic derecho Y se va A subsistema Y aprieta La opción Que dice Look Under mask Va a ver Que hay una función Programada Entonces Entro con las tres señales Alfabeta Y aquí tengo una función Y esa función Lo que hace Es que programa La matriz Si se fijan Si se fijan Dice Un tercio Por dos veces U sub Uno Menos U sub Dos Menos U sub Tres De esa manera Está construyendo La matriz De Que les mostré Que es la transformada De clara Y en la componente Beta Debería ser Cero Por F Por la entrada Uno Si se fijan No hay entrada Uno Y está Como la entrada Dos Menos la entrada Tres Partido Por raíz De tres Y eso Lo que hace Es que genera Ese raíz De tres medios Si no me equivoco Que Multiplica En En la matriz Alguna duda O Pregunta Hasta este minuto En realidad No he hecho Nada más Que usar Las utilidades De Plex Al parecer No hay ninguna duda Entonces Voy a Seguir Voy a duplicar Todo esto Y lo voy a hacer Ahora con las corrientes Con las corrientes También las puedo Llevar al alfabetas Y aquí Cambiamos Este bloque Go to Desde B Hasta I A B C Simulo Y Sin ninguna Novedad Tengo la corriente En alfa La corriente En beta La corriente En A La corriente En B Y la azul Es la corriente En C Una vez Que yo ya tengo Mis tensiones En alfabeta Lo que yo hago Es llevarlas A DQ Entonces voy a Apretar Control L Abro la librería Y busco la transformada Alfa 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 Beta DQ Que es Esta de acá Le saco el nombre Y Ingreso Si se fijan La transformada Alfa Beta A DQ Ahora tiene A DQ Dos puertos De entrada Tiene este Que dice Dos Y este Que dice Uno Si uno Se va Al help De este Bloque No sé No sé por qué A un vector De dos posiciones Donde viene Alfa Y donde viene Beta Y ese Uno de aquí Se refiere A la nula Entonces Al bloque Alfa Beta A DQ Entran Estas tres Variables Del lado Izquierdo Y salen Dos variables Que serían D Y Q Por lo tanto A la parte Del dos Yo ingreso Con las tensiones En alfa Beta Y me falta La parte Del uno Que es El ángulo Y la parte Del uno Que es El ángulo Tiene que Calcularse De alguna Manera En particular Habitualmente Cuando yo Mido La tensión De la red Lo que yo Hago Es que Tengo Las tensiones De la red En alfa Beta Entonces Me voy a ir Nuevamente Al help Para escribir En blanco Y si yo Tengo Un vector En el que Tengo La componente Real Y la componente Imaginaria ¿Cómo es El ángulo De ese vector? Yo sé que Ese vector Lo puedo escribir Como un módulo Por un ángulo Girando Y eso Sería Lo mismo Que decir B módulo Por coseno De ese ángulo Más J Por el módulo Seno Del ángulo Entonces Si yo Quiero saber Teta ¿Qué es lo Que tengo Que hacer? ¿Conarco tangente? Exacto Tangente de A la menos Uno De De beta Partido De alfa Profe Ese ángulo Va a ser Lo mismo Que la omega De la señal Original Exacto Ahora Ojo Que este ángulo Es omega T No solo Omega Ah claro Si Entonces Si yo Aplico El arco Tangente Lo que Obtengo Es el ángulo Y con el ángulo Puedo obtener La transformada De pack Entonces voy a borrar Acá Lo que voy a hacer Es Buscar una función El bloque Function Me permite Programar funciones Y voy a decir Bueno A este bloque Ingreso con Dos señales Y yo quiero el arco Tangente de la señal Beta Partido por la señal En alfa Y eso se escribe De la siguiente manera En lupa Si no me equivoco Esto es A tan 2 De U sub 2 Partido por U sub 1 Habitualmente Cuando uno Programa en C La tangente A la menos 1 Se hace con El comando A tan 2 Que es una aproximación Numérica A esa arco tangente Si quieren verificarlo Pueden ver El ayuda Pero Como ya vimos El ayuda No me funciona Cuando Tengo El zoom En modo Grabar Así que Me van a tener Que creer No Y de este bloque Yo lo que estoy Calculando Es el Theta Sub De la ecuación Si esto Funciona Correctamente Lo que yo Debiera Tener Es Arriba Mis tensiones En DQ Y abajo Mis tensiones En Alfabeto Efectivamente Es así Se fijan Que arriba Tengo una Tensión De 540 Que es Como La amplitud Máxima De la Tensión Pero Continúa Instantáneamente Es continua Y la Tensión En el Eje Q O la Componente Q Es 0 Y eso Es porque Como Calcule Bien el Ángulo Puse El Eje De Q Arriba Del Vector De Tensión Bueno Y una vez Que lo Calculo Puedo Hacerlo Con La Corriente Entonces Vamos Aquí A poner La Corriente En Alfabeto Y Vamos A poner El Ángulo Acá Y Nuevamente Vamos A graficar La corriente En Alfabeto Perdón La corriente En DQ Arriba Y la Corriente En Alfabeto Abajo Y Pasa Lo Mismo Con La corriente La corriente Ahora Está Puesta En El Peak De La Corriente Alterna Que Es 27 Y Aquí Viene Algo Súper Importante Avísenme Si sienten Que voy Muy Rápido Pero Cuando uno Empieza A entender Esto Ya Como que Se abre Un mundo De posibilidades Entonces Una de las Cosas Beneficiosas Que tiene El representar Los sistemas Trifásicos Alternos Como Continuos Trifásicos Es que Yo separo Parte De O obtengo Una representación Para la potencia Activa Y para la potencia Reactiva Desacopladamente Entonces Fíjense Voy a poner Acá Un inductor Control Chip N Le saco El nombre Y lo voy a poner En serie Aquí En serie Acá En las Tres Fases Y este Inductor Tiene un Valor De Le voy a Poner Que se Yo 10 Mil 10 Mil 0.01 Entonces Si yo corro Nuevamente Mi simulación A la tensión No le pasa Absolutamente Nada Pero A la corriente Si le pasa Se fijan Que la componente En Q Ya no es 0 Sino que es Menos 4 Y eso Da cuenta De que Depende De como Yo me oriente Puedo Puedo Obtener Una corriente Independiente Para la potencia Activa Y una corriente Independiente Para la potencia Reactiva Entonces Habitualmente Uno logra Controlar Potencia Activa Con la corriente Directa O la I Sub D Y Potencia Reactiva Con la corriente En cuadratura O la corriente I Sub Q Y eso abre Un abanico De posibilidades Súper amplio En distintas Aplicaciones En particular Que en lo que Nos compete En máquinas Yo tengo Dos corrientes Donde antes Había una sola Entonces Con una corriente Con la corriente I Sub D Que es esta De acá Habitualmente Lo que controlo Es el Flujo O la Magnetización De la Máquina Y con la Corriente I Sub Q Que es esta Roja De acá Abajo Lo que Yo hago Es regular El torque O la Velocidad De la Máquina De esa Manera Lo que Tengo Es un Simil A la Máquina De corriente Continua Que ustedes Tienen Que Controlar En este Proyecto En el que Tienen La corriente De campo Y la Corriente De armadura Bastián Profesor ¿De cuánto Era la Instancia El valor 10.000 Pero es un Valor que No tiene Mucha Significancia Mire Lo voy A cambiar Le voy A poner 50.000 Y me Voy a Ir acá La simulación Y si Ustedes Aprietan Este Botoncito De aquí No sé Si se Alcanza A ver El que Dice Como Guardar El trazo Actual Hold The current Trace Guardan La vista Que tienen Ahí Y voy A correr De nuevo La simulación Control T Y se Fijan Que como Yo Aumenté La impedancia De mi Línea Por decirlo De alguna Manera Baja La potencia Activa Baja La corriente Sub D Y sube La corriente I sub Q Se fijan Que El I sub D Bajó De 25 A Que se Yo 17 Y el I sub Q Subió Negativamente De Menos 4 A Menos 14 Ahora Si yo Lo achico Baja Baja El I sub Q Y aumenta El I sub D Entonces Ese efecto Se ve En las líneas De transmisión A veces La línea De transmisión Por su Característica De impedancia Interna Transmite Menos Potencia De la que Podría Transmitir Y es Porque Tiene una Inductancia Equivalente O más bien Una impedancia Equivalente Que lo que hace Es que Esa línea Reacciona Consumiendo Reactivos Y como Está consumiendo Reactivos Yo puedo Inyectar O puedo Transmitir Más bien Menos potencia Activa Y eso Cuando uno Analiza Sistemas De potencia Empleando Ejes De referencia De Q Se ve Súper Claro Porque Baja La corriente Directa Profe Dos consultas Dígame La Primera ¿Cómo Configuró El bloque De función? Creo que fue Como vector Pero No lo vi bien Se me olvidó ATAN2 De la entrada Dos Como la entrada Uno Ah ya Perfecto Ya Me queda Clarísimo Y la segunda Este Comillas PLL Se tiene que Sincronizar Al voltaje ¿Hay alguna razón De por qué Voltaje Y no es De corriente? Efectivamente Sí Porque cuando Usted Por ejemplo Se va A conectar A un sistema Eléctrico Se sincroniza ¿Qué? A la corriente O a la tensión A la tensión Ya Pero Pero Disculpe Eso Eso tiene Un por qué El por qué A voltaje Sí Porque cuando Usted Sincroniza Dos fuentes De tensión Lo que necesita Es asegurar Que las tensiones Tengan la misma Espíritu La misma Secuencia La misma Fase Y la misma Frecuencia Ah Claro Claro Y lo otro Es que habitualmente La corriente De carga Usted puede tener Un sistema Trifásico En el que las tensiones Estén limpias Que es Bastante más probable Pero las corrientes No estén limpias ¿Por qué? Porque usted tiene Un sistema Con una barra Relativamente firme En la que hay Que se yo 13,2 volt Kilovolt Perdón Y de ahí Para abajo Hay distribución Y hay cargas No lineales Y un sinfín De efectos Que distorsionan En poca medida Esa tensión Pero en gran medida Las corrientes Entonces habitualmente Las corrientes Que uno mide En sistemas De distribución Son o desbalanceadas O con armónico Entonces si usted Si quisiera Sincronizar a eso Sería imposible Porque las fases Son desbalanceadas Perfecto Muchas gracias Entonces con eso Cubro Lo que es Teóricamente De una manera Bien su síntesis Pero Lo que eso Las transformadas Y lo que vamos a ver La próxima sesión Es como yo empiezo A aplicar eso Para controlar Un sistema trifácil Y Durante esta semana Les voy a dejar Una tarea En la que ustedes Van a tener que Hacer Un archivo .m En MATLAB En el que Programen Tensiones En ABC Luego las Ploteen Programen Tensiones En alfabeta Luego las Ploteen Y hagan esa especie De GIF Que les mostré Como para que Terminen de entender Esas cosas Esas Instrucciones Se las voy a dejar Para el U Virtual Como les dejé En la tarea anterior Y creo que con eso Cubrimos los componentes De esta clase Voy a dejar de grabar Y quedo disponible Por si tienen Dudas Adicionales Subtitulado Subtitulado Subtitulado